No, no eres un hombre perfecto, tienes esos efectos que no te gustan, esos que te han acompañado durante tantos años, pero también tienes esas grandes virtudes que te diferencian de los demás, esas mismas que muchas personas que conociste no supieron ver o las vieron, pero les dio igual, y les dio igual sin darse cuenta o sin saber que estaban perdiendo a un buen hombre en su vida, y aquí estás, mírate, lo has intentado, yo sé lo mucho que lo has intentado, y sigues aquí, esperando, y esperando, y esperando, esperando quizás una respuesta, una señal, o simplemente esperando un momento a una persona que quizás nunca llegue, una persona que quizás nunca llegará, unas palabras que quizás nunca escuches, por eso estoy aquí, porque llegó el momento de levantarte y dejar de esperar, y yo sé que sabes perfectamente a lo que me refiero, llegó el momento de decirle adiós, yo sé que no es fácil, porque sé que una gran parte de ti, aún te dice que esperes, que no te muevas, que no dejes morir la oportunidad, que quizás todo pueda cambiar, pero seamos honestos, has esperado ya durante mucho tiempo, quizás más del que alguna vez estuviste dispuesto a esperar a alguien, y qué pasó, no pasó nada, y si hay algo que solamente ha pasado, es el maldito tiempo, por eso llegó el momento, es hora, porque nada va a cambiar, y eso que tanto esperas, o eso que tanto esperas en esa persona, tampoco va a suceder, no va a pasar, es momento de que te des cuenta, es momento de aceptarlo, yo sé que decir adiós no es fácil, no es sencillo, porque decir adiós implica la capacidad de caminar sin volver jamás la vista atrás, decir adiós es arrancar del corazón a alguien con quien algún día fuimos muy felices, decir adiós es quitarse costumbres, es quitarse sueños y esperanzas y esperanzas, es deshacerte de fotografías, de números telefónicos, de detalles personales y de todo tipo de recuerdos, decir adiós es comprender desde lo más profundo de nuestro ser, que nada es eterno y que no todo lo que llega a nuestra vida es para quedarse, que hay cosas y personas que no pueden ser, aun cuando las amemos demasiado, decir adiós a la mujer que tanto amas, es muy doloroso, realmente muy difícil, pero sabes que es lo más doloroso, intentar retener a alguien que no se quiere quedar, aferrarnos a alguien que ya no es feliz a nuestro lado o que ya no nos hace felices, a alguien que ya no suma nuestra vida, a alguien que no nos permite avanzar y evolucionar, a alguien a quien ya no le abrían los ojos al tenerlo de frente, a alguien que le da lo mismo perderte, y déjame decirte una cosa, no tiene por qué haber culpables, ya que si todo en esta vida está en constante cambio, es normal y muy probable que las personas y las situaciones también lo estén, por lo tanto no vale nada estancarse en una situación o sufrir para mantener vivo algo que ya está muerto, algo que murió hace mucho tiempo, pero únicamente dejar ir requiere un gran valor, realmente requiere de un valor muy grande, requiere de un carácter de acero y una buena autoestima para defender sobre todas las cosas y no dejar pisar nuestra dignidad, aferrarse a lo que ya no es, causa un daño irreversible a nuestro amor propio, ya que estás entregando el poder de tu infelicidad de cada otra persona, por eso, si te amas, si realmente te amas, déjala ir, de verdad, déjala ir, pasa la página, ciérralo si es necesario y empieza a escribirnos capítulos, libros o libros en tu vida, abre la puerta a nuevas personas, date la oportunidad de ser feliz, de estar con alguien que quiera realmente estar contigo, pero vete sin rencores, hazlo sin odio ni venganza, vete libre, sin equipaje, porque el haber vivido esa experiencia fue maravilloso y seguramente te dejó innumerables cambios en tu vida, por eso dale las gracias, toma lo bueno y genera el impulso necesario para salir de ahí, por eso si te amas, déjala libre de una vez por todas y cura tus heridas, recupera tu esencia, recupera la persona que eras antes y sobre todo, crea la persona y el hombre que deseas ser ahora, agarra el valor necesario y dile a Dios para que mejores personas lleguen a ti, tú no eres ninguna víctima, tú eres el protagonista de tu vida, capaz de aprender de lo vivido y capaz de convertirte en lo que deseas ser, si te amas, deja ir a alguien que no te necesita, deja ir todas esas emociones negativas que impliquen seguir aferrado a alguien que de algún modo te hace daño, déjala ir es liberador y te aseguro que todo esto te permitirá avanzar más ligero en tu vida y te acercará a poder encontrar y conocer a una gran mujer, pero amate y no solamente te ames, sino también valórate mucho, porque solo cuando te ames lo suficiente podrás decir adiós, porque automáticamente sabrás que mereces algo mejor en tu vida, porque separarte de alguien con quien ya no tienes futuro, es un egoísmo, pero es un egoísmo sano que va a mejorar enormemente tu salud emocional y yo sé que sí, yo sé que duele y duele mucho, pero hacerlo a tiempo puede evitar muchos malos momentos más adelante, y es que te digo una cosa, cuando el amor termina, realmente no importa lo que hagas, esa persona ya no te ama y cualquier excusa que encuentre para ella será una razón suficiente para alejarse de ti, en cambio existe la posibilidad de que otras te amen tal y como eres, así por completo, con todas tus imperfecciones y con todas esas cosas que creías que estaban mal en ti, personas que son capaces de superar cualquier obstáculo con tal de estar contigo, de acortar distancias, de resolver diferencias, de sanar heridas y de caminar al lado tuyo, personas que sean capaces de darse cuenta del gran hombre que tienen a su lado y que por nada del mundo dejarían ir, en pocas palabras, una mujer a tu altura, una mujer con el mismo tamaño de amor por ti, una mujer con quien puedas ser un gran equipo y se convierte en tu gran compañera de vida, esa mujer que tanto ha soñado mejor aún, mucho mejor que la mujer de tus sueños, una mujer real, porque te soy sincero, eso es lo que tú mereces y lo que estoy muy seguro que está por llegar a tu vida, nunca lo olvides Si el video te gustó, te hizo darte cuenta de algo o al menos te ayudó a sentirte un poco mejor, por favor no te vayas sin hacérmelo saber a través de los comentarios, sé que son poco los videos dedicados al público masculino, por eso leerte y saber que estás ahí y que te ayudó, siempre será la mejor manera de darme cuenta que valió mucho la pena compartir contigo este mensaje, desde ya, muchas pero muchas gracias por estar aquí, pero sobre todo por compartir conmigo parte de tu vida Si te gustaría conocer un poco más acerca de mí y de lo que hacemos en un viaje a la vida, te invito a que me sigas a través de mis distintas redes sociales como TikTok, Instagram o Facebook y muy pronto en Spotify En la descripción de este video te comparto los enlaces correspondientes para que puedas acceder con completa confianza y así poder estar cada vez más y más cerca Y si pudiera pedirte un último favor este día, esta tarde o esta noche es que ahí donde estés, así como estés, cierres tus ojos y desde aquí imagina que te doy ese abrazo tan fuerte que tantas veces necesitaste y que jamás te dieron Soy Sergio Melchor y estás Te aseguro que estás en el mejor lugar que pudiste encontrar Estás en un viaje a la vida Estás en el mejor lugar y estás en el más allá, precisamente con él Estás en el mejor lugar que soy inspirador Estás en el mejor lugar que la vida Estás en el mejor lugar que no la vida Estás en el mejor lugar